¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado que alguien está! ¡Vamos, grabé! ¡Chit, chit! ¡Está grabando! ¿La distrifa? La distrifa es esa. Sí. Un perro a la vista. Nomás me veo yo, mire. No se ve. Debe nuestra cara. ¿Ya lo vio? Sí. Un estorbo en mi cabeza. La de negra, ¿eh? Sí. Un estorbo en mi cabeza. Y la vi. Mando pausa. ¿Y el lady? Ahí está. ¿Dónde está? En el camión, aquí. ¿Dónde está el camión? Mira, ahí está. Rojo. Oh, ya, ya lo vi, ya. Ahí está riendo, ¿no? Sí. Sí. ¿Sabes? ¡Vámonos hijos! Un saludo, señor cohetero ¿Para qué sirve esto? A ver, un reportaje aquí, dígame Tío, ¿cómo está? Voy a ir a tomar la taca, ¿eh? Sí, tío, buenos días ¿Cómo está? Bien Ya vamos a acompañar a David ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Me gusta acá? ¿Me gusta acá? ¿Qué es, señor? La mosquita de cacahuate Una filatina Ya es una mamá E video siguiente El menú Y Do Mi No No Y No 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 ¡Gracias!